hola semi dioses y gigantes que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en el god of war de pc 4k por supuesto con los ajustes gráficos como las texturas en ultra con la máxima calidad más bien y bueno a ver a ver a ver a ver si esto carga rápido ti me guste cada uno se puede modificar ok lo ajuste de cámara pero será para mover más rápido buenas indique tal en el capítulo anterior terminamos justo con esto con esta gran imagen súper interesante en el canal tendréis algún vídeo sobre esto y sobre otras curiosidades y teorías muy interesantes para el próximo juego y último cierre de la mitología nórdica así que bueno vamos a continuar estamos yendo amigos puedo ir por aquí si vamos a continuar por este nuevo reino un lugar entre los reinos el cual es alfheim si no me equivoco madre mía los reflejos y buenas no huyas cobarde en fin bueno buenos días no me da tiempo aún me lo comí ahí está ahí está ahí está contra la pared buenísima esa sí que se la ha llevado que te mueras colega que poco respeto a dormir que ya es hora justo justo cuando lo hago donde estás amigo contra la pared pues no no ha ido contra la pared madre mía que escudazo ni león ni das vale a ver que no bueno bueno por fin por fin todavía no eh a ver tenemos este golpe que está muy guapo tenemos ese ese combito eh tenemos ese combito bueno 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 vamos a ver las habilidades que tengo dos mil a ver esto que es apunta y dispara y este otro este otro no este es entonces a ver tampoco cual era tío ah amigo amigo era este ah vale pero esto lo puedo pillar genial 1500 pero esto que es vamos a pillarlo a tomar por culo el del nivel 4 ah guapísimo eh hey a donde ibas crack que hace el payaso bueno bueno que hace el payaso pero vale 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 uy creía que tenía yo un combito ojo cuidado madre mía madre mía pero que me ciegan colega que me ciegan me cago en panini chaval tranquilo y tranquilo y tranquilo y a tomar por culo todo era hermoso antes de que los elfos oscuros lo destruyeran supongo uff supones supones pero no se sabe realmente que dice ahí niño chicos que dice que lo leas cojones léelo 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 lo vas a leer atreus o te tengo que pegar te pego una paliza atreus de la oscuridad mantener a salvo la luz no hicieron muy buen trabajo no? no la verdad es que no no mucho eh osea el taco que metemos y por ahí que se va ok y por aquí que tenemos bueno cositas varias no? no vamos a verlo vamos a ir full a tope a por la historia ya me pasaré este juego otra vez en ordenador con una mejor gráfica seguramente eh con una mejor con un mejor monitor a 120 fps eso tiene que ser flipante gente a ver por este eslabón bueno o lo que sea cadiche ahi esta la luz hola 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 lo que esta diciendo interior del templo circular ahí llega eh se ha rendido pero para tu casa amiga para tu casa vamos a ver si podemos entrar en modo foto y observar esta imagen mucho mucho mejor de hecho lo siento que me pare aquí pero me cago en panini me da exactamente igual podemos pillar otro filtro donde podemos observar esto con un mejor detalle fijaos que guay hola 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 vamos a poner esto en nada ti 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 perfecto y lo que voy a hacer es eh ampliar ¿no? voy a ampliar esto a ver si podemos llegar a ver todo con nitidez eso eh molaría bastante la verdad vamos a enfocar al máximo y míralo mira como se ven osea es que mira lo lejos que estamos y lo bien que se ve si esto lo aumento entiendo que que vería mejor el fondo ¿no? pero no estoy seguro nada nada pero se ve brutal eh gente este juego el modo foto es pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno pero que esta pasando aquí gente que esta pasando aquí se llama asesinato se llama asesinato madre mía como se ven lo esta flipando a treus eh lo esta flipando a treus podemos enfocar entiendo que si uy entiendo que si gente aquí enfocamos a Kratos y si lo pongo al máximo entiendo que también enfocaré todo prácticamente ¿no? míralo tío que guapo en verdad eh la fotografía que se pueden hacer aquí en plan artísticas y tal es que es que es que si no ha hecho nada no hagas suposiciones esto es el fin de una guerra no conoces los antecedentes pero es que ni se ha defendido pero es que ni se ha defendido era su elección no es cosa nuestra hola buenos días ya estoy aquí ya estoy aquí si me dejan hacer esto todo el rato yo lo machaco eh si no hombre no el karma ese no va muy rápido tío me voy a pillar ya ya lo veo para mi que me había largado madre mía madre mía ven para acá campeón trae para acá y aquí tenemos una nueva animación vámonos tampoco que haya este ataque este ataque es la leche patadón que te meto patadón que te meto la luz está cerca a ver como entramos a ver a ver a ver a ver es verdad que también tengo este ataque gente y no me acuerdo solo me acuerdo para esto que guapo tío se ve diferente no el cristal y todo o soy yo porque se ve el cristal increíble tío oh ha funcionado oh ha funcionado más oh aquí venían los ojetes los ojetes mira 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 que guapo tío y le ha dado a este también es que flipante a todos los que he colocado no está mal ni tampoco bien directamente no está lo siento no puedo no está mal venga para tu casa amigo bueno 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 pues has atacado no 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 lo llevo para nada bien qué dices el puto ojo de mierda dámelo baby lo he hecho mal eh no tenía que haber hecho eso pero bueno así es más difícil el combate final madre mía diana diana la princesa diana vámonos y otra diana más a tomar por culo amigo no me hace falta esto bueno lo hemos clavadísimo no iba a ser un pedazo de combo ahora gente estaba yo preparadísimo para hacer el combate esto lo hemos roto eh por la tontería consejo añadido no me interesa estoy jugando como ya sabéis es muy difícil estás restaurando los caminos oh y esto qué asco tú qué asquito vale pues continuemos tenemos que subir por acá vale aquí tenemos una puerta no no parecía una puerta no y esto tío una especie de mini dragón o algo así raro no uy qué asco vida para mí que la necesito gente estoy un poco tocadete qué chula esta zona en verdad eh ahí tenemos otro pasillo la música eh ojo sí de misterio así de misterio vale aquí hay que quitar esta basura no a ver cómo quitamos todo esto no no creo podemos hacer así entiendo que habrá que quitarlos todo al completo o sea esto se va a complicar un poquito vale 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 me gusta gente lo que no sé es si es de un árbol completo se puede quitar varias partes o que por ejemplo yo quitaría esta parte de aquí esta parte de aquí se supone que sería poder quitar todo no exacto perfecto ahora con este camino desbloqueado ya nos podemos poner aquí coloca o sea estupendamente y eso lo podemos romper a la perfección y este destruido y a su vez tenemos este punto para destruir este de aquí que entiendo que será así vale un poquito más al lado me gusta me gusta me gusta eso mola y fijaos en qué guapo vale igual también lo puedo hacer así no pero también te digo que hubiese molado más de la otra forma que lo he hecho que no sé por qué no ha salido igual lo hice demasiado rápido no puede ser aquí habrá algún cuervo tío tendría todo el sentido del mundo no bueno sentido sentido no lo sé qué qué hay ahí tío parece que ahí hay algo espiando espiando bueno estoy ciego no veo ningún cuervo ya me pasaré el juego en máxima dificultad de nuevo mira la cabeza esta que chula me lo pasaré en máxima dificultad gente en 4k con 120 fps o por ahí con una pantalla nueva mira 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 aquí la peña que está clavada con una gráfica nueva un ordenador nuevo cuándo será eso mucho más adelante no el año el año que viene seguramente pero si da mal rollo grato susurrando oye cuando lleguemos a la luz como crees que entraremos en el bifrost la bruja nos mandó a ir a la luz cuando desapareció de este reino ah y no me enteré te preocupaba más ella que nuestro objetivo ay sabía que venía esto y me acojonado tío vaya puto susto colega el cuchillo chico el cuchillo venga para tu casa elfo de luz era un elfo de luz o oscuro no era oscuro no era intermedio ha faltado poco te imaginas nuevo lore los elfos de luz cuando se deprimen son elfos oscuros y los mandan abajo y tal o realmente los elfos de oscuros son son esclavos sabes son mineros cuidado atras vente para acá la luz calla coño estamos cerca del objetivo pero hay que tener cuidado vale sí hay que tener cuidado es que eso diciéndolo Kratos como que no tiene mucho sentido pero bueno y si me voy por el otro lado no puedo y si golpeo a los bicharracos ah no me deja no me deja el juego no deja no deja el juego no me deja apuntar estate alerta tendremos que movernos rápido vale ostras cuando caiga que es verdad osea se romperá todo esto no toda esa basura se romperá no 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 solta chico vale cuidado no 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 esa es la luz se supone si señor buenos dios voy a me van a reventar eh aparta coria seguimos seguimos aparta ah ah buena eso lo echo un poquito mal un poquito mal son muchos son muchos son muchos pero yo soy mejor vamos yo despejo tu dispara que yo despejo cojones tienes que disparar más rápido disparo 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 hay demasiados objetivos no fallaras hay demasiado tu dispara ahi esta hey creia que eso lo habia esquivado mira me cago en todo que me enfado y a tomar por culo sabes camina estrecho compensa su superioridad numérica complicado tio estoy intentando parar todo vais a pillar a pillar a mi me ha reventado uff chico dios no se como no se ha roto el suelo del espaldazo que ha pegado Kratos chico estas herido estoy bien vaya espalda que tienes crack es precioso aquí viene algo que me ha intrigado siempre gente creo que es como lo mas intrigante esta haciendo reaparecer el templo es la fuente de todo espera esta cantando oigo la oigo te dije que la oia crees que esta ahi dentro como me duele ha sido como si me ardiera la mano quédate aqui pero quiero ir quédate aqui usala como ultimo recurso me estas dando tu hacha solo dejo que me la guardes no te la doy aun asi vamos Kratos vamos Kratos ahhh 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 como que como que de repente lo absorbe sabes y ya no sufre ni nada y aqui tiene como una visión de el y de muchas cosas y esto es muy curioso porque ve el pasado ve el presente ve el futuro vale ahora mismo que esta viendo tienes que volver esta viendo el pasado gente esta viendo solo con el esta viendo y escuchando cosas que no ha escuchado antes y si me dice bueno es que eso lo ha escuchado antes y lo esta soñando o son cosas que el cree que a lo mejor ha podido decir a Treus porque Kratos tiene miedo y nunca me querra Kratos tiene miedo de que a Treus no le quiera o algo pero no es que son esto es real esto paso y esta escuchando el pasado gente como puedes escuchar el pasado te has teletransportado a momentos de el pasado o mas bien a un espejo que esta contandote cosas del pasado como es posible eso no? vamos a darle un poquito de brío seguimos la luz que la luz parece ser Faye vale? la mujer de Kratos y entramos y llegamos a un barco donde cojones estamos? en el barco que estaremos dentro de un buen tiempo en Helheim vale? osea como cojones hemos llegado aquí luego tenemos aquí que los pies de Thor los pies de Thor y encima los pescados están medio vale? todavía vivos esto que significa? que estamos en el momento en el que la serpiente ha terminado de emergir vale? la serpiente ahora ha dado osea ha subido un poco con lo cual el agua ha bajado hasta las rodillas de Thor pero es que luego la serpiente terminará de salir del mar del lago y el agua bajará aún más vale? pues estamos en ese momento en ese momento que todavía como digo insisto queda bastante para que ocurra vale? eh porque es después de haber matado a Magni con lo que si no me equivoco después de haber matado a Magni creo si después de haber tocado el cuerno de la serpiente con lo cual eh es bastante después vale? esto por supuesto está bloqueado ahora mismo y todo el rollo no lo digo en serio sabes que le quiero pero ojalá fuera mejor y aquí por cierto era como un portal gente había una puerta ahí y nos ha llevado hacia esta zona esta zona la cual ahora mismo creo que es cercana a lo del árbol yo también lo haré y de repente estamos aquí como veis son portales gente vale? aunque ya no puedo volver vale? estamos pasando como si estuviésemos mmm por el árbol y tal osea estamos pasando de portal en portal llevándonos al presente al pasado al futuro sabes? y llegamos a otra versión super interesante donde vemos este reino y diréis esto es el futuro no gente esto si no me equivoco es el pasado tengo una teoría en el canal sobre esto que podéis verla muy interesante muy muy interesante y esto gente rote c espera vuelve no no que has hecho porque lo has hecho te he salvado estabas atrapado he esperado y esperado pero no salías así que te he sacado chico solo han sido unos instantes instantes no llevabas ya muchísimo tiempo ahí no sabía que hacer me dejaste aquí otra vez no te importo es imposible imposible a ver esto tampoco lo entiendo es toda la peña que ha muerto aquí vale prácticamente no había nadie y es que Atreus hasta ha usado el puto hacha ahí la vemos entonces cual ha sido el poder de Atreus para enfrentarse a todos estos durante mucho tiempo porque joder el combate este ha tenido que durar y han tenido que venir por así decirlo oleadas y tal o sea es que es muy bestia esto y porque están ahí amontonados es que es muy bestia y el ha echa ahí que ven para acá bueno todavía no a ver Atreus no te enfades que te tiro por el acantelado y se te acaban las tonterías sujétalo vale pues tenemos flechas de luz a mi señal a mi señal dispara la flecha contra la piedra nada guapísimo donde esta piedra aquí esta ha funcionado ahora podemos volver venga que guapo que guapo tío venga va Atreus ahora se va a poner tonto el chiquillo pero bueno la verdad que me mola me mola cuando se pone tonto se pone ahí agobiante hay un cristal de luz ahí delante quizá nos ayude a salir de esta estupidez de sitio vale pues vámonos tu tu ru tu 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 perfecto ya tenemos aaaah no mejoro ves a no se puede ir por aquí vale digo a lo mejor es un puzzle y se tiene que accionar eso para poder pasar por aquí pero no ha hecho falta sé que hay un cofre ahí atrás y todo el rollo pero me da exactamente igual que guapo está a ver aquí tenemos algo vamos a juntar bien 3,2,1 y boom ah vale tenemos un cofrecito y ya está bueno pues lo vamos a pillar ya que lo hemos hecho lo pillamos 700 y pico si señor por aquí también tenemos algo más que es para trepar lo que no entiendo es si es por aquí o es por otro lado la verdad porque por ahí también se puede se puede ir ah vale entiendo que esto da al mismo sitio de antes no vamos a verlo qué guapos los reflejos ahí en el mármol también mola exacto estamos en la misma zona pero un pelín diferente está guay puedo volver a entrar molaría molaría la verdad en volver a entrar bueno pues eso último del final era el era el el reino de jotun vale de jotun gen de los gigantes y muy interesante porque lo que se ve ahí ahora no recuerdo si es el pasado o es el futuro realmente pero bueno cuanto menos interesante joder colega y me da vale y ahora por aquí vale esto hay que accionarlo por aquí por fin desde aquí mismo volvamos volvamos si he subido yo antes para nada la verdad no no lo recordaba yo eso pero bueno que se complica esto un poco eh no donde estas campeón cuidado campeón que te caes madre mía tienes un color muy malo eh tienes un color un poquito malo xp para mejorar las habilidades vale vamos a pillar un poquito algunas cosas a ver que es esto que tenemos aquí esta habilidad no tiene bonificación adicional ok la flecha de luego aumenta en la afección de estado de debilidad ah de los enemigos eso está muy guay ah vale ese color era que eran más débiles a un estado no eso está guapo causan más daño de aturdimiento eso me interesa y me interesa ya cuesta solo 250 pues vamos a pillarlo no a ver atrevo yedor a kratos vale todo esto es combate experto realmente lo podríamos utilizar tío pero no sé por qué quiero quiero ahorrar a ver de aquí me interesa algo en la pregunta bueno este me interesa en un futuro este también en verdad este está muy guapo no este está muy muy guapo este además para hacer luego este está muy muy guapo pero es que son 1500 es como demasiado ahora mismo es demasiado demasiado ahora mismo este me da exactamente igual la venganza del guardián también me da exactamente igual y este también me da exactamente igual ah no no este era este estaba muy guapo pero eran 3000 luego en esta otra zona pues tenemos el nivel 4 que no sé cuándo lo desbloqueo la verdad no me acuerdo no sé si contra magni o sea antes de llegar a magni modi creo que pillo 1 para pero no sé si será nivel 5 o nivel 4 ah ya sé dónde es ya sé dónde es en las minas te morrías en las minas te morrías vale vamos a ver entonces las metas de momento tenemos este y nos dan 3000 por ello y luego no sé vale vamos a ahorrar gente vamos a ahorrar y cuando conquiste consigamos los 3000 y veamos cuánto nos dan en el próximo ya hacemos ahí cálculo y ya y ya eso sabéis hasta luego hasta luego no este ha venido eh guachaval como lo he destruido colega mira la hacha que guapa se ha quedado ahí puedo pillar esto o no ahí está estaba yo al revés vamos vamos ahora se viene el gran combate del boss eh un golpe de Udgar amplio ataque amplio ataque en arco ok vamos a comprobar esto boom a tomar por culo vale igual tenemos tenemos la tempestad es que la tempestad me gusta mucho pero es que como no uso ninguno pues podemos usar este también nada de momento no lo quiero usar pero está guay vale yo creo que ya estaría aquí tenemos que accionar algo o romperlo más bien para que deje de funcionar y esto nos lo llevamos vamos a ponerlo aquí que es un momento chico pues vale ah esto se mantiene ah no 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 se mantiene te ha dado tiempo a apuntarlo si no o a lo mejor ese comentario me encanta tío vas a llevarlo a todas partes la puerta azul que no es una puerta y un cuenco de arena pero como voy a alcanzarlo con magia treus con magia vale eh tenemos otro cofre aquí que lo recuerdo este también me costó un pelín de trabajo hay que ser rápido a ver puede hacer así te la pediré wow como hago esto tío obviamente desde aquí no o si vale creo que mejor primero este quizás mierda hola hola chaval por recogerlo tú lo he hecho queriendo lógicamente claro para darle un poco de vidilla al directo jajaja no se lo cree eso nadie vale cuerno de hidromiel ojo ya tenemos uno más tenemos tres me falta el de vida me falta uno de vida solo creo que era uno de vida y vamos y esto que y aquí que que hago aquí que hago aquí a ver eh habrá que romper algo no entiendo somos kratos pues tenemos que romper algo ah joder coño lo veo ahora tío lo veo ahora de este de este aquí no guay muy guay venga sube ahora dirás no puede pachar te callas no llego al cuenco desde aquí está demasiado lejos espera ni que tuviera otra opción ese comentario creo que nunca lo escuché realmente porque siempre lo hacía bien siempre ponía esto antes venga dale listo ajá que significa semilla recuerda la forma ya lo sé venga ni el árbol o el hombre más grande serían nada sin mí antes ya es semilla estúpidos acerijos está el pobre hasta los cojones así que si es una puerta y que guapa la puerta eh pua como se ve también buenis dios que bonito genial el de los cuernos ha vuelto el de los cuernesito está diciendo suscribíos gente suscribíos que es gratis me cae fatal que como están las cosas no se saben ok ok por supuesto si tío a ver quién está más borde eh competición de a ver quién está más borde gente a ver quién gana que guapa también la luz ahora del bifro es como una linternita y en ese sentido pues mola bastante esto ahora está más o menos abierto no nuevo conjunto de hallazgos y pillado el primero no estoy buscando gente no estoy por la labor vámonos ojo se cierra genial ahora casi no veo aún hay luz apáñatelas que te den vamos ay joder que puto susto colega joder me cago en todo nada que no puedo nada que no puedo voy a poner venenito nada me encanta tío ahí está la otra a ver si la podemos reventar de alguna forma sabes es que atraviesa eso tú toda la brujería tío tío no me toque la polla joder ahora está por aquí la muy guarra nada tío es imposible hacerle el asquerosa tío quiero hacer la puta animación tío que está todo guapa para ver hacia dónde disparo usa el oído adáctate correcto vale necesitamos un a volar vale a ver esta parte también recuerdo que me costó bastante el cuenco creo que estaba por acá aquí no ah no ahí había algo para poner encontraremos uno momento podemos hacer eso lo que no sé es dónde está la luz aquí para alumbrar sabéis vale uff es que no me acuerdo de cómo era eso vale por arriba por arriba pero bueno pero bueno justo que me habéis pegado tío vale el susto que me han pegado es que me dicen por detrás miro por detrás miro por detrás y nada tío en fin loquísimo loquísimo el susto todo vacilón eh todo vacilón a ver a ver allí no hay un cofre de nornan no o si no yo creo que no me la juego total a ver si lo paso muy mal con con la dificultad ya sé cómo va pero la piedra crack es que lo que entiendo es que tienes que disparar aquí ¿no? tú me dirás tú me dirás tú me dirás colega o sea cuesta cuesta hay que estar un ratillo y yo paso paso porque además se viene ahora la pelea ¿lo haré a la primera? no, no creo ¿no? tú quieres salir de este sitio ¿no? vale esto ya está abierto que antes estaba cerrado por cierto un poquito más de dinero eso está cerrado eso está abierto ahora y no hay nada porque no hay nada ¿no? luego por aquí no tenemos nada y antes de usar el cuenco pillaría yo esta vida que luego dirás Pablo te va a hacer falta luego sí pero a ver soy el puto amo todo el rollo ¿no gente? así que no tú sabes me lo pasaré a la primera seguramente intentaré la verdad intentaré ah mira del tiro ahora sí ¿no? vale tenemos que acoplarlo ahí ahí diría yo ahí diría yo perfecto ¿para qué pillo esto? pues no lo sé pero será un ataque runico ¿no? pues tiene toda la pinta al menos garra de ciazzi de ciazzi ciazzi era colega ¿eh? era colega está guay tío pero es que ahora mismo ahora mismo me interesa más este tío mmm mmm vale luego en cuanto a armadura ya veremos en cuanto a metas usa el elevador y me dan tres mil vuelve a la barca tal 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 me dan tres mil tengo dos mil y pico es que tampoco voy a poder conseguir mucho más ¿no? y que a treus le ataque yo creo que no lo de que ponga ahí mantener pulsado es horrible ¿eh? vamos a fijarlo un poquito bueno es que no lo veo tío se me quita y soy muy lento con el vale nos cobrimos bien el primero deberíamos eh le hacemos el ataque fuerte porque si no no lo stuneamos parece ojo cuidado ¿dónde estás? venga inténtalo otra vez amigo vamos contra la pared que guapa la música ¿eh? buenísima ¿eh? venga bloquea eso crack atrás adiós vamos vale me ha hecho doble ataque ¿eh? ya vamos lo tenemos ¿que que? que me chupe ¿que? ahí le podríamos tirar el uff ese ataque era mortal gente me acuerdo no ahí lo habéis visto ¿no? por tirarle una mierda tío uff mierda más ceguera tío no tío lo he intentado bloquear no complicado ¿eh? hijo de puta hijo de puta uff uff ojo que me lo he cargado ¿que dices? no estaba mirando la vida para nada tío toma pincho moruno ha dicho que se va a hacer multicuentas para darle dislike tío muy mal muy mal no puede ser no yo tampoco me lo creo a treos y habíamos cometido un terrible error nos hemos ganado un hater vale invocación rúnica invoca un lobo espectral que se abalanza sobre los enemigos tres veces ni una ni dos ni tres sino tres gente increíble vale ira del lobo se las vamos a poner y mantenemos rt cuesta tres mil de experiencia creo creo que es demasiado ¿no? o sea creo que es demasiado loco lo de la experiencia ¿no? no sé yo pondría dinero o algo algo diferente no la experiencia porque al principio no sabe ni siquiera cuánto te van a costar las habilidades no sabes si vas a obtener otra arma para también gastar experiencia en esa arma o sea no sé me parece un poco loco además gastar experiencia para luego encontrarte otra invocación que te guste más y también gastar experiencia es como no sé muy loco ¿no? para mi gusto pero bueno a ver siempre puedes hacer la partida new plus ¿no? que yo creo que es más para eso que para otra cosa pero bueno está bien también ¿no? en verdad ay pues me lo he cargado a la primera ¿alguien dudaba? yo vas a ponerte en plan engreído y a decirme que no deberíamos habernos metido ya basta podemos irnos ya vámonos anda eh me encanta claro claro una de las mejores partes de Atreus chico lee esto chico que pone aquí que sepas que solo me hablas cuando necesitas algo hay algo que quieras decirme he dicho que solo me hablas cuando necesitas que te traduzca algo si mamá estuviera aquí si tu madre siguiera con vida no estaríamos haciendo esto pata en la boca Atreus olvídalo vale olvídalo vale cualquier otro padre habría dicho no hombre vamos a hablarlo Kratos sí pues vale pues ya está olvidado niño olvidado aparta nada increíble ¿eh? mira que buen día se ha quedado Atreus eh con esta con esta lucecita que tenemos más chula vale podríamos irnos a otros sitios lo que voy a hacer la verdad voy a hacerlo y diréis Pablo ¿por qué vas a hacer esto? estás loco cuando dijiste que no ibas a hacer secundaria o cosas así a ver no voy a hacer secundaria pero es que recuerdo que aquí había una justo a ¿era aquí o era en otro sitio? no lo sé con seguridad eh pero pero antes de irnos vamos a hacer esto gente pero es que creo que era no sé a lo mejor si me a lo mejor me estoy flipando amigos vale vale aquí venía un tío chungo ¿no? ¡Ey! te congelaste buenísima a tomar por culo ¿quién me dispara tío? tío tío que poca vergüenza ¿no? voy a congelar payaso venga aprende bestial ¿vale? eh por aquí entiendo que tenemos algo ¿no? no, no, no me da tiempo a la vez ok, tendremos que subirnos ¿esto qué es? para la puerta ¿no? atreúz como has llegado ahí colega eres tú y... eres tú muy rapi... y yo soy muy lento soy viejo chicos soy viejo me cago en todo eh, creo que he sido muy lento ¿no? simplemente ha sido eso ah, es que... se abre lenta tío otra vez tú ven ven ah, esto era esto era, esto era lo de las campanitas buenísima treus no hombre, no eh venga venga, pa' tu casa amigo tío, ¿te puedes mover un poquito más? ahí está pillado ostia, como lo he hecho eh madre ¿te imaginas que lo haga la primera? ha sido genial pues claro muy fácil este aquí la dificultad está en mirar un poco arriba ¿no? y ojo tres de tres sí señor obtenemos al máximo la vida bueno al máximo máximo no sé porque no sé si habrá otra más igual sí ¿no? sería lo lógico pero... yo creo que la complicación está en mirar hacia arriba ¿no? que uno ve esto y no mira más además esa puerta está así y se vale aquí no hay nada ¿no? aunque bueno tampoco está tan alta ¿no? podría estarlo más la verdad yo lo habría puesto más... más altita en fin a por esto venía pero ya de paso vamos a morir ¿no? que también tengo ganas también tengo... tengo ganas ¿cómo hago esto tío? no, no empecemos a tres vale, 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 creo que lo tengo no no da tiempo tío eh... hola porque no da tiempo tío que no, que no, que no da tiempo colega pues no sé por qué creía que era así tío, no me quiero llevar aquí media hora la verdad tú no puedes romperlo a tres, tú eres un mierda como siempre eh... pues no sé, porque obviamente esto atravesar como que no vale, 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 ya lo he pillado que yo soy idiota también eh... yo es que soy idiota, creo que es así tío vámonos claro, que... soy idiota tío pero bueno, lo bueno es que luego me he dado cuenta ¿no? vamos a ver cómo hacemos esto, gente porque esto va a ser complicado vale muy bien muy bien, muy bien, muy bien, venid hijo de cojones hijo de cojones tengo a alguien detrás, no me lo parece a mi gente ah no son estos que gruñen mucho no, no, no gracias por cancelar a ver, también es verdad bueno, este está tocadísimo ¿no? ahí está vale 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 vale, cuidado ese está ya muerto coño ah, vale, que no lo tengo vamos a tomar por culo vamos a tomar por culo muerte no me lo creo venga, para tu casa, normal esto está en máxima dificultad o sea, en máxima no, esto está muy difícil ¿no gente? porque yo voy sobrado tío, yo voy sobrado juego quiero un desafío la máxima dificultad antes, ¿no? de quiero un God of War que obviamente no puedo porque es para empezar desde cero, así que eso es muy difícil, como yo le digo lo que pasa es que no me quedo con el nombre y por eso digo es muy difícil polvo de reinos, legendario vámonos ¿qué? ¿Atreus? todo esto está scripteado tío, es chulísimo es increíble mira las ondas que guapa también y sale por el otro lado tío o sea tiene que tener profundidad esto y los reflejos y tal guapa tío qué chulo me gustaría que se viera muchas veces todo enfocado ¿sabes? en vez de tener yo que enfocar así pero bueno y creo que no se puede modificar esta es que Atreus está súper bien creo que es el mejor personaje de todos los videojuegos en cuanto en cuanto ah, vale que he fallado gente que está ahí ahora sí ¿qué tenemos aquí? ojo otro hallazgo vámonos estamos estamos a tope, ¿no? lo dicho Atreus el mejor personaje en cuanto a eso es un coñazo no lo voy a hacer yo venía por lo que venía y me he cargado a esos dos porque bueno por los loles para demostrar lo bueno que soy todo motivado soy malísimo pero bueno no está mal tampoco el combatito la verdad lo dicho Atreus el mejor personaje para mi gusto de todos los videojuegos como personaje acompañante sin duda ojo ojo ya lo sabes no no estaba ahí mira mira que bonita la pizza es brutal el puto juego tío lo siento no sabía que no lo entiendo no sabes como soy sé que no ha sido fácil en la luz sentí pasar solo un momento si eso te sirve de algo me alegro de saberlo de verdad entonces volvemos a Midgard nos enfrentamos al aliento negro o hay algo más por hacer en este reino ahí dejando la puerta abierta para secundarias es que está muy bien metido todo además con un niño curioso tío que al final es que solo ella se mantendría al margen chico es lo que tendría que haber dicho Kratos que observador parece que os estáis preparando para un viaje muy largo en Midgard hay un templo abandonado que un enano amigo mío convirtió en su almacén personal está lleno de tesoros de toda clase que reunió durante sus viajes por los reinos a través de los reinos a cuáles fue que recogió Fafnir era un coleccionista agresivo llamémoslo así de artilugios mágicos cuantos más tenía más deseaba ningún reino le parecía peligroso ninguna reliquia arriesgada incluso se aventuró en Infelheim para buscar una piedra de afilar sería una buena piedra de afilar ¿a dónde va esta historia? ahora lo verás resulta que tengo una piedra de acceso al almacén de Fafnir quizás encontréis algo útil allí bien gracias Indri no las merece ok aquí también está bien medido dentro de lo que cabe ¿no? ojo hace más de un siglo robando a ver pues espero que no haya cosas aquí muy nuevas la verdad tenemos el protector este pero esto que es ah para fabricar ¿cómo? 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 ¿para fabricar? no me toque los huevos es bastante mejor es bastante mejor ¿qué dices? me falta dinero pero si me compré en el capítulo anterior al final justo mejoré bueno 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 me han estafado gente la armadura esta también es mejor venga más 11 defensa y más fuerza el rúnico es verdad que baja es verdad que baja pero también es verdad que yo no uso mucho el rúnico con lo cual pancera lo mismo ¿no? más defensa bastante más reutilización o sea esto sería perfecto para el rúnico quizás no tanto porque también te baja el rúnico esta por ejemplo no me la pillaría pero bueno luego tenemos aquí el carcaj de garra de guarra el arco de guarra también el cual necesita acero de esbalta en el sólido esto en las misiones secundarias seguramente se consiga amigos aumenta el daño de la flecha y deja disponibles nuevas habilidades de arco de garra para su compra con experiencia eso estaría bastante bien y luego la chaleviata que de momento claro claro vale pues vamos a continuar vamos a terminar saliendo y lo dejaremos justo por ahí la verdad es que no me acuerdo ahora mismo de que continuaba dime que guay que guay el personaje Atreus va a ser la leche en el próximo juego y a ver su evolución tío porque es una pena que sea cierre tío tienen que contar muchas cosas en este este juego cuenta un montón dura un montón también y lo hace de una manera increíble o sea que en cierto sentido entiendo que lo harán bien si dura 10 horas más o lo que sea es que este juego está súper bien el juego el God of War Ragnarok todavía no es oficial el nombre creo está genial tío está maldita mente genial o sea está maldita mente genial quiero decir exacto la pregunta es viajamos al presente de esos o viajamos a un pasado por ejemplo eso sería raro eso sería raro esto nos permite viajar pero no nos dice si nos permite viajar al presente o al pasado eso ojo teoría ojo teoría interesante mira los colores los reflejos y todo que guapo lo que iba diciendo que este juego es increíble con lo cual está súper bien contada la historia todo está súper bien hecho o prácticamente todo al menos lo importante y entiendo que el segundo será así así que por eso digo que será increíble pero claro este juego cuántos años se ha llevado de desarrollo cinco años también es verdad que el tiempo que se ha llevado como yo he dicho siempre es el tema de crear los gráficos las texturas los modelados las animaciones bueno no en ese orden se ha cortado Brock sí la verdad que sí había perdido su talento ¿verdad? un buen día cogí y me fui intentaba arrastrarme junto a él se ha cargado a nuestra chica al contrario incluso un cerdo ciego caga una trufa de vez en cuando pero sabes lo que de verdad cuenta la consistencia y eso es algo que a mí me sobra a puñados me hace una gracia que le pego un martillazo y ya está ¿qué has hecho? ¿mejorarla? bien cuando se te quite esa cara de asombro tengo un favor que pedirte ¿qué pasa enano? hay un alquimista Antbury que trabaja junto a las minas de Volundur no sé nada de él desde hace no sé unos 100 inviernos quizá esté muerto pero a lo mejor lo encuentras es enano como yo llevo un vistoso anillo verde me debe un favor ¿lo buscarás? si nos coge el camino ah ya veo como va no eres de los que dan algo por nada bien si encuentras a Antbury le diré que te haga una mezcla especial esta piedra de acceso te llevará a las minas y me da la piedra a trabajar a ver tú que tienes crack tienes encantamientos para comprar tiene generar tal y general encantamiento que aumenta la estadística aleatoriamente ah que guapo esto ¿no? polvo encantado necesitas no recordaba yo esto de aquí pero interesante y una ventaja aleatoria que guapo en verdad símbolo de sombras bueno todo esto no me interesa realmente pero sí que me interesa comprar piedras de resurrección vamos a comprar una mira que pasarme al boss y a los dos notas eso fuertes bastante bien no de verdad contra el boss creo que he jugado muy muy bien hasta que hasta que me quedé ciego necesito a ese alquimista para algo que estoy preparándote si eres listo lo encontré y yo una novia tío pero no lo estoy diciendo todo el rato cállate ya un poco bro cállate ya un poquito yo decido vale espero que os haya gustado como siempre aquí me despido una hora y cuarto prácticamente bastante bien vamos a observar un poquito joder vamos a observar esto un poco ¿no? digo yo ¡ojo! ¿cómo que no? lo has visto ¿no? Kratos lo has visto me cago en panini eso está muy guapo la nieve está súper guapa esa zona también está chulísima con la nieve y tal las puertas bueno 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 se me está petando la cabeza gente se me está empezando a petar la cabeza tío el martillo que se ve desde aquí colega luego Thor por ahí es que se se difumina un poco tío es una lástima pero a ver es comprensible ¿sabes? eso ya no o sea habrá una distancia mínima ¿vale? para que algo se difumine o no pero sigue difuminado un poco ¿sabes? pasamos esa estatua de Thor antes con la barca al salir de la cueva de la bruja ¿y esa? ¿qué dirección es? es media mañana el sol está ahí así que eso es el sur ¿sudoeste? bien muy bien ¿eh? muy bien Atreus muy bien a ver vamos a cargarnos a los tontos estos y ya y ya lo dejamos ahí ¿no? que me han entrado ganas venga tú a fregar ah pues no no me lo he cargado o sea quería que lo lo largaba o algo mierda buena Atreus buena uy amigo eh hey congélate amigo adiós y el siguiente dios como mola tío bueno gente ahora sí que sí lo dejamos aquí espero que os haya gustado como siempre voy a hacer esto de aquí simplemente para despedirme porque mola un montón y vamos a intentar enfocar todo mira Atreus nada nada brutal brutal vaya imagen vaya imagen que tenemos aquí guau vaya imagen también que tenemos aquí colega vamos a enfocar todo ya está enfocado todo sí señor y de hecho y de hecho podemos 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 hacer que podemos subir un poco esto diría yo para no serán tanto los pies y podemos poner a Kratos con una cara en plan que Kratos que Kratos que cara le ponemos está aquí está acá está tampoco está 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 me gusta está mola y ya lo que faltaría sería jugar un poquito con los filtros y todo el rollo que me parece brutal la verdad lo de los filtros también fíjate cómo cambia todo esto y si luego haces una mezcla de un filtro con otro en con el yo que sé por ejemplo con el photoshop o con lo que sea pues está bastante guapo no antiguo luego había uno que también estaba muy guapo ojo cuidado este blanco y negro estaba este el de Kratos que es como sepia pero el rojo pues lo realza bastante muy 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 chulo en fin lo dicho espero que os haya gustado como siempre muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós